está frío, está amalgado, pero si usted está llamado para adopción hay alabanza, hay gritería, hay aplausos para Dios porque usted está prestinado para ser adoptado y el tutor ha venido en esta hora para enseñarle a usted aleluya, para guiarle a usted a todas las promesas y él le ha dado promesas en esta hora reciba mi hermano, reciba esas promesas alabanza al Cordero que vive oh, aleluya aleluya, 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 aleluya oh, cuántos están contentos con el Señor en esta hora cuántos han recibido su porción cuántos han recibido su porción cuántos están contentos en esta hora cuántos dicen gloria a Dios Dios bendiga a la audiencia invisible Dios bendiga a los que están aquí en esta hora oh, alabanza cerro Nadia está en adoración oh, Dios te bendiga iglesia tome asiento o más bien tome la escritura hechos libro de los hechos estamos hablando del Espíritu Santo libro de los hechos aleluya vamos a servirnos otro potrecito de a dos platos hoy día para la gloria del Señor cuántos están contentos por eso oh, si viniste a criticar este no es un lugar para criticar pero si viniste a adorar este es un lugar para adorar este es un lugar para bendecir a Dios Dios, aquí se siente Dios oh, aleluya hechos capítulo 13 los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles versículo 47 48 y 49 dicen amén leo el 47 usted es 48 y luego yo es 49 y luego el que el Señor nos dé dice porque así nos ha mandado el Señor diciendo hermano así nos ha mandado el Señor diciendo o sea que usted no está caminando por su propia cuenta o sea que usted tiene un tutor que le está enseñando a usted lo que Dios le ha mandado a usted y dice porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles oh, aleluya tú has sido puesto para hacer luz a los gentiles bendito sea el Señor a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra oh, aleluya que sabroso está ese texto leo el último y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia versículo 48 todos juntos los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna oh, aleluya Dios bendice tu palabra en esta hora Señor saliendo de una tremenda opción permite que en esta hora oh Dios Dios baja de tal manera que pueda añadir un poquito más para ser mejores cristianos mejores hijos de Dios para ser mejores hermanos y para ser mejores guerreros Señor porque los guerreros de fe están en la escena gracias Señor en esta hora lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y el que ama a Dios diga amén oh dale batir de mano al Rey de Gloria oh aleluya tome asiento mi hermano estoy tremendamente feliz yo no sé si usted está tremendamente feliz pero yo estoy tremendamente feliz porque el Espíritu Santo de Dios ha usado a nuestro hermano Josué para el beneficio de esta novia y sabemos que el instrumento no es nada sino más bien el que lo toca y ese es el Espíritu Santo de Dios y Dios nos ha dado tremendas notas tremendas notas tremendas promesas que es necesario que usted las vuelva a reescuchar oh aleluya no hay las horas de salir de aquí para seguir escuchando esas notas a cuánto le ha hablado el Señor bueno hermano íbamos a predicar dos cultos uno iba a predicar mi hermano y el otro lo iba a predicar yo amén y bueno yo lo vi tan emocionado nuestro hermano las preguntas respuestas las cosas que están en nuestro medio la unción que está en este pueblo pues hermano yo lo vi entusiasmado para poder amén predicar otra vez y yo sé que había material para que predicar y aunque estaba terminó bifónico verdad pero de todas maneras hermano entonces dije ya hermano una media hora usted y una media hora yo amén para la gloria del Señor porque hay algo que quiero dejar de caer a ustedes en esta hora hay una bendición para ustedes como pastor de la iglesia local tengo una bendición para ustedes y el título es tres fases de la resurrección de Jesucristo sobre la tierra aleluya yo creo con todo mi corazón de que hay tres fases de la resurrección del Señor Jesucristo y que están en esta tierra en esta hora bendito sea el nombre del Señor en el mensaje sello de Pascua 10 de abril 1965 dice nosotros fuimos previamente ordenados por Dios para esta hora o sea que yo no estoy aquí al azar usted mi hermana no está aquí al azar dice profeta que usted fue ordenado por Dios para esta hora oh yo fui ordenado por Dios para venir a patear diablos en esta hora porque yo le vencía ya a los diablos cuando esos espíritus y sus doctores vinieron yo resistí las voces del diablo y nosotros y nosotros pateamos al diablo allá cuántos de ustedes patearon al diablo allá y ustedes lo están pateando aquí en esta hora porque ustedes son ordenados por Dios para esta hora esta es hora de liberación esta es hora de santidad esta es hora de recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego esta es la hora de adopción esta es la hora de limpieza esta es tu hora mi hermano oh aleluya nosotros dice el profeta fuimos previamente ordenados por Dios para esta hora la palabra misma se manifiesta a través de nosotros yo vi la palabra de Dios manifestada a través de nuestro hermano la palabra estaba aquí en esta hora Cristo en nosotros en la esperanza de gloria y usted fue llamado mi hermano para que esa palabra de Dios sea manifestada en ustedes por eso usted no puede ser un creyente natural por eso usted no puede ser un creyente frío un creyente miodonado no no porque usted fue ordenado para que la palabra de Dios fuera manifestada en ustedes oh aleluya bendito sea el nombre del Señor oh aleluya dice y vivimos en la presencia de Dios por la palabra de promesa de Dios y no hay nada en el infierno dice que le impida a usted resucitar oh aleluya Dios puso poderes en ustedes hay una ambiopotencia en ustedes usted va a resucitar y yo creo en esta hora de que hay una palabra en mi potencia como decía el Espíritu Santo de Dios con mi potencia que vino de lo alto está aquí en esta hora para vivificarlo a ustedes y ustedes estaban muertos en delito y pecado yo estaba muerto en delito y pecado pero tú has resucitado tú has resucitado tú has resucitado porque fuiste hermano predestinado por Dios para esta hora y no hay nada que le impida que tú puedas resucitar oh alábale dice profeta tú me siento un poquito dice profeta está buena la atmósfera mi hermano está muy buena la atmósfera muy buena atmósfera hermano gracias aleluya amén dice no hay puertas que él pudiera cerrar en nuestro rostro en esta mañana sé que este mensaje lo que he predicado en la mañana no hay puerta que él pudiera cerrar en tu rostro en esta mañana oh las puertas están abiertas aquí yo he puesto una puerta abierta delante de vosotros esa puerta abierta es la revelación la revelación de tu estofanía esta puerta abierta está aquí en esta hora para decirte sube acá porque esta es la hora de la voz de la resurrección Cristo lo está llamando a usted sale de la carne entre el espíritu adórale al rey de gloria oh aleluya dice profeta los sellos han sido rotos aleluya dice yo estoy libre y si el profeta dice eso yo estoy libre la novia dice lo mismo diga conmigo yo estoy libre aleluya yo estoy libre dice yo soy un águila dice yo ya no estoy en una jaula dice sino que yo estoy libre yo he sido levantado a los muertos a una vida nueva en Jesucristo y no solamente yo sino todo hombre y mujer muchacha y muchachos que está aquí en esta hora ustedes han sido llamados para ser levantados oh aleluya aleluya el diablo por aquí el diablo por acá pero usted fue llamado para ser levantado por eso que usted no puede quedarse quieto por eso que usted tiene que adorar a Dios oh dice estamos sentados aquí amén hombres y mujeres muchachos y muchachas que han sido llenas con el Espíritu Santo de Dios y ustedes son nueva criatura en Cristo y ustedes son águilas y hoy estamos vivos disfrutando de la resurrección oh aleluya estamos disfrutando de la resurrección por los siglos de los siglos porque Él vive nosotros también vivimos Él está viviendo en nosotros dice el profeta dándonos una vida resucitada oh aleluya bendito sea el nombre del Señor cuántos están a la expectativa en esta hora cuántos creen que algo puede suceder cuántos creyentes están aquí en esta hora que creen la totalidad de la palabra oh tú serás limpiado tú serás sellado tú serás adoptado tú vas a ser resucitado porque Dios lo dijo tú lo crees sucederá sucederá oh aleluya tome asiento mi hermano que tremenda unción hay en este lugar ya ha salido el sol 18 abril 1965 dice nosotros somos los beneficiarios de su resurrección aleluya Dios te bendiga Pablo ustedes son los beneficiarios de su resurrección vivificados después de haber estado muertos en delitos y pecados en el mundo Dios ahora nos ha vivificado y nos ha levantado juntamente con él y ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo aleluya dicen amén tome asiento un poquito dice su espíritu trajo de nuevo su misma vida esa vida misma la trajo a la tierra y si el espíritu de Dios lo levantó a Cristo el cuerpo ungido y si ese mismo espíritu ungió amén de tal forma ese cuerpo cuando esa simiente cayó a tierra simplemente esto no lo podía permitir que rebosara allí no no lo vivicó y lo levantó otra vez si ese mismo espíritu por las mismas obras por el mismo poder por las mismas señales mora en ustedes entonces ustedes también se levantarán en esa mañana de resurrección no sólo resucitó él sino que resucitaron con él sus beneficiarios oh dale alabanza oh mire lo que dice profeta ellos estaban inscritos en su crucifixión ellos estaban inscritos en su crucifixión y también estaban en su resurrección y nosotros somos sus beneficiados estábamos en tinieblas entenebrecidos por la oscuridad pero algo está clamando en nosotros deseamos a dios algo clamen ustedes deseamos a dios haba padre estamos sedientos y hambriento de dios esa verdad esa una verdad pues adórenle al señor oh aleluya tome un poquito asiento quiero que quiero que tome bien esta revelación yo sé que me podría ir hermano por la adoración y la gritería sería muy bueno pero usted sabe que siempre me ha gustado enseñarles algo como pastor de la iglesia local hay un tutor que lo está hermano guiando a usted porque usted no es un demente usted no necesita una curatela la curatela es para el demente para el demente que tiene una herencia pero por esa demencia no está capacitado para ejercerla sino que usted una persona sana un hijo libre pero hermano mientras tanto que el niño hermano es niño es nadie fiere que un esclavo entonces el tutor está aquí para enseñarle a usted cosas sobrenaturales que no se la pueden enseñar a niñitos pentecostales número uno nosotros tenemos la palabra sembrada fíjese grábese número uno tenemos la palabra sembrada esa palabra sembrada es en potencia la manifestación de Dios en forma de letras esa palabra está sembrada en ustedes ante la fundación del mundo esa palabra está en ustedes y en potencia es la manifestación de Dios en forma de letras eso significa que Dios está sembrado en ti en forma de palabra como el cántico Jesucristo en forma de semillas se ha sembrado en el alma de la novia aleluya esa palabra está sembrada en ti en forma de palabra en forma de semilla esa es la mecánica de Dios lo cual es la lluvia temprana esperando el poder del sol para madurar y ese sol está viniendo aquí y ese sol está aquí en esta hora madurando esas semillas que han sido sembradas en ustedes antes de la fundación del mundo número dos amén nosotros estamos esperando aquí por ese Espíritu Santo estamos clamando por ese Espíritu Santo porque nosotros no vamos a tomarnos de una de una paradita de pelos no nos vamos a tomar de una emoción nosotros queremos lo real y estamos esperando aquí el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios viene sobre la mecánica que está sembrada en ustedes oh aleluya y esa es mi confianza yo tengo la palabra aquí pero el Espíritu Santo vendrá sobre esa palabra que está sembrada en mí lo crees tú también bendito sea el nombre del Señor entonces fíjate el Espíritu Santo viene sobre esa mecánica que está sobre ustedes y le da vida a esa mecánica palabra que está sembrando usted en forma de letra entonces la palabra se convierte en dinámica del Espíritu cuando es esa simiente de Dios caridad viene y tal esa simiente hermano hay una transformación como decía el Espíritu Santo una transformación amén porque el poder de la dinámica hace una transformación en la mecánica oh mi potencia la palabra sembrada en ustedes oh mi potencia caridad descendiendo cuando mi potencia se junta con la palabra sembrada eso hace a Dios manifiesto oh aleluya lo crees iglesia si lo crees dígame amén amén continúo en el segundo punto tome asiento entonces esa es la transformación de la voz de la señal amén tiene la palabra sembrada la semilla sembrada está en usted luego viene el Espíritu Santo amén y ese Espíritu Santo da en esa semilla y entonces esa es la transformación de la voz de la señal que entonces es la voz del Espíritu Santo sobre los creyentes y esa es la voz de Dios para los últimos días desde allí en adelante Dios está cabalgando en pieles humanas oh aleluya no que usted es Dios no 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 usted está sembrado con la palabra de Dios cuando caridad desciende cuando el sol viene y le da vida a esa mecánica lo que tenemos es potenciar Dios en forma de palabra hermano se hace manifiesto dos mil potencias juntándose entonces Dios se hace visible aleluya dicen amén fíjate entonces esa palabra sembrada en forma de letra esa palabra se convierte en la dinámica del Espíritu y eso es Cristo en vosotros la esperanza de gloria esa transformación es la voz de la señal que es la voz de los últimos días para los creyentes es la voz de Dios desde allí en adelante Dios está cabalgando en pieles humanas Dios cabalgando sobre créditos que son habitaciones celestiales hermano gañete usted me quiere decir que yo soy una casa de Dios usted es un palacio de Dios una casa de Dios aleluya dicen amén número tres cuando esa palabra completa está sobre el creyente fíjate cuando esa palabra completa por eso que estamos aquí para acentuar la palabra de Dios con cada amén amén porque cuando esa palabra completa esté sobre el creyente este creyente que ha recibido siete virtudes este creyente que ha recibido los siete espíritus y esos siete espíritus le han venido a ellos como un nacimiento porque no son intelectuales usted puede tener templanza propia amén paciencia propia virtud propia amén eso es algo propio pero el profeta dice esta naturaleza tiene que ser de jesucristo y cuando hermano usted está sembrado con la palabra completa ese creyente por medio de siete virtudes recibe la tutoría del espíritu santo entonces ese creyente se convierte en la dinámica del espíritu y entonces él es la voz de la señal es la voz del espíritu santo es Dios cabalgando en alguien una vez más Dios prometió por el profeta yo cabalgaré una vez más oh donde está ese jinete en esta hora donde está cabalgando ese jinete en esta hora ese jinete del espíritu santo él está cabalgando sobre crédito mire lo que le quiero leer del profeta ahora note dice nosotros tenemos dos jinetes sobre la tierra hay dos jinetes sobre la tierra pero hermano yo sabía que era un solo jinete pero profeta dice hay dos jinetes sobre la tierra porque estamos en tiempo de marca que es lo mismo decir tiempo de sello amén marca o sello es lo mismo pero marca de la bestia se le pone para definir lo del diablo y sello de Dios para definir lo que es de Dios pero un sello es una marca una marca es un sello es lo mismo amén tenemos dos jinetes sobre la tierra porque estamos en tiempo de la marca y solamente habrá dos jinetes en esto ahora mismo dos jinetes solamente habrá dos jinetes en esto que serán Dios y Satanás dos jinetes sobre la tierra dos espíritus operando en el futuro de la iglesia dos jinetes que serán Dios dice profeta al revés a la lectura literal que serán Dios y Satanás dice Satanás tomará a los suyos pero Dios tomará a los de él y en este día vamos a ver que clase de mal que está puesta sobre vosotros y cuando el pastor se para en la plataforma cuando el predicador se para en la plataforma y predica la palabra de Dios la respuesta a las promesas prueba que tú tienes el sello de Dios pero si tú te quedas frío almidonado y tieso y no tienes respuesta a la palabra tú estás marcado con la marca que la bestia porque los que tienen el sello de Dios ellos tienen alabanza ellos tienen reconocimiento a Dios ellos tienen una gritería oh aleluya 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 dicen amén tome asiento un poquitito más ya voy a terminar porque hay una característica sobre las marcas ve usted si para poner la Coca-Cola hay una característica hay un color rojo con negro creo que es para la piscina hay una marca también azul con con eso con rojito amén pero se diferencia inmediatamente cada cosa tiene su marca y la marca es por la característica me está entendiendo están aquí conmigo todavía ve entonces fíjate los marcados por medio del diablo no tienen alabanza ellos no tienen adoración ellos no saben lo que es redención por medio de su sangre ellos no tienen idea lo que es redención por medio del poder ellos no tienen idea lo que es redención por medio de compañerismo amén porque puede que pueden recibir redención por su sangre pero la redención por su sangre no les sirvió cuando el enemigo estaba en la espalda la redención por su sangre no sirvió cuando el enemigo estaba en el mar amén, habían sido liberados por sangre, pero no les servía para poder cruzar el mar ellos necesitaban redención por poder ser redimido ahora por poder porque habían sido redimidos por la sangre pero se necesitaba el poder para parar al enemigo que venía por la espalda para abrir el mar que estaba por delante oh entonces Dios manifestó redención por poder y abrió el mar, abuelito abuelito, el mar se está abriendo hijo el señor abre el mar con el soplo de la nariz uh aleluya y entonces ellos pasaron en seco dicen amén y el mar se cerró y el enemigo quedó muerto aleluya porque ahora ellos recibieron redención por poder era más allá de redención por sangre la redención por sangre lo lavó del lavabo del agua por la palabra pero la redención por poder lo llevó a conquistar las promesas y lo atravesó al otro lado del mar y cuando atravesaron al otro lado del mar redención por poder lo puso en compañerismo con con Dios y Moisés agarró la pandereta y María agarró la pandereta y los israelitas agarraron la pandereta y todos comenzaron cantaré a Jehová 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 varón de guerra Jehová varón de guerra ha echado al enemigo para siempre detención eso es redención por poder tu enemigo está muerto no te puede decir roba no te puede decir miente no te puede decir a esto porque él está muerto y tú estás en compañerismo con Dios Aleluya tiene una gritería para Dios Aleluya Aleluya entonces éxodo 15 ellos tuvieron un canto de victoria ese era el cántico de Moisés ese era un cántico de vida era un cántico de gozo era un cántico de éxtasis era un canto de rapto Dios lo había sacado con mano poderosa de la cara del enemigo Dios lo había liberado de Egipto y ahora era tiempo de adoración porque el enemigo estaba muerto y adoración es amarlo a él en extremo este es tiempo de la avanza este es tiempo de adoración los marcados por Espíritu Santo tienen cántico de liberación ese es un cántico sobrenatural esa es la segunda etapa de la redención allí en ese mal rojo se manifestó entonces esa etapa de redención y yo quiero tener esos cánticos de victoria yo no quiero venir a estos cultos sin alabanza sin adoración oh Aleluya yo quiero venir aquí a adorar a Dios no vengo a ver si tú estás en la carne o no yo quiero adorar a Dios quiero bendecir a Dios entonces número uno tenemos redención por su sangre número dos redención por poder número tres redención por compañerismo la redención por su sangre te sacó de Egipto redención por poder te liberó del enemigo y redención por compañerismo te puso a saltar como un becerro se acuerda de esos granjeros amén que tenía sus granjeritas para usted mi hermano para ti Rocío que son nuevas esto me siento un poquito el profeta cuenta una historia y dice que había un campesino dice que él era un hombre muy trabajador y entonces él puso mucho forraje ahí en la granja él puso mucho alimento ahí en la granja y yo creo que la novia tiene alimento almacenado yo creo que la novia tiene la totalidad de la palabra pero ahí estaba el otro granjero amén que no había puesto forraje mucho en la granja y dice pero ha llegado la primavera dice ambos soltaron los becerros dice el becerrito de aquel hombre que era negligente hermano de aquel hombre que verdaderamente hermano no había alimentado bien a los becerritos hermano salieron todos flacos todos raquíticos no podían no tenían gozo pero abrieron hermano la granja de ese campesino que tenía alimento hermano y lo más que le abrieron hermano el becerro comenzó a saltar comenzó a saltar hermano y tenía una zapatería gritos de victoria y el granjero envidioso dijo eso no es más que una emoción eso no es más que una sensación el pobrecito estaba tan flaco que no podía discernir hermano pero si ustedes están gritando es porque ustedes son vencedores es porque ustedes no se han quedado con los problemas de la tierra es porque ustedes no están metidos en las cosas de este mundo este mundo tiene sus cosas y el mundo pasa su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre le da gracia le da gracia a Dios mientras vienen los músicos mientras vienen los músicos fíjense en donde estábamos antes de los otros ustedes estaban en tiniebla andábamos atiente en la oscuridad pero vino a nosotros esa gran resurrección esa es la manifestación de la palabra prometida de Dios para este edad y aunque aquí muchas veces somos aprobados y este evangelio es doloroso para nosotros a veces muchas veces angustioso y duro amén porque tenemos mucha gente que tiene mucha suerte hay gente que nunca se le ha brindado la ocasión de tener alguna batalla alguna lucha pero a usted no Dios le envía pruebas Dios le envía batallas uuuu ¿sabe para qué? para ver cuánto valen Dios te bendiga iglesia ¿cuánto has disfrutado de estos cultos? ¿a cuánto le gustaría tener otra vez compañerismo? ¿a cuánto le gustaría esta clase de culto? créeme mi hermano ha sido un muy buen compañerismo tú trajiste nueve nueve significa frutos del espíritu pero ha sido una gran bendición y nos hemos gozado dicen amén y no hemos estado con ningún espíritu competitivo Dios es el gran